¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahora sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Sigue Torrado, gira perfecto Giovanni Dos Santos ¡Atención con Giovanni! ¡Prepara Giovanni! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! de México Gol de Giovanni Viene Zaba que también ha dado un buen partido Levanta la cabeza, atacan 3, defienden 3 Giovanni tiene el tercero, sigue Giovanni, engancha ¡Qué golazo Giovanni! ¡Giovanni! ¡Gol! ¡De México! Gol de Giovanni Viene Zaba Camiseta número 17 Ya te voy a preguntar algo de eso hablando de anécdotas De futbolistas Esquivel La deja México tocando bien rápido Y a la primera, golazo ¡Golazo! Allí, Gio Allí, Gio Allí, Gio La puso al ángulo ¡Golazo! ¡Golazo! Azo, golazo Azo, azo, azo A ver quién cierra A ver si hay calidad en esta Que sea gol, que sea gol Atrás ¡Sí! ¡Yes! ¡Gol! ¡Giovanni! No podían fallarla No podían desperdiciar esa Aunque créame Que no estuve seguro Hasta que la vi dentro ¡Golazo! ¡Golaz! Todo lo que usted quiere saber, atención, hay un hombre mexicano derribado, viene Giovanni Dosantos, que golazo, gol, de México, que decimos, gol, golazo de Giovanni Dosantos, camiseta número 10, aparece Giovanni Dosantos. Barrera, ahora ya por este lado, aguanta el movimiento de Salcido, Salcido con el disparo, violentísimo, atención, con el primer gol, gol, de México, gol de Giovanni Dosantos, aprovecha, perfecto rebote, que da guardameta a Glenn Moss después de un... Sigue Barrera, frena, Fitzgerald no se regala, el centro, dejan la pelota, Giovanni tiene el segundo, sigue Giovanni, que buen gol hizo, gol, gol, de México, gol de Giovanni Dosantos, lo hizo en los 29 minutos con 40, gran recepción después de Esparrama, gente. Más adelantado, bien guardado, metiendo servicio, barrera, diagonal matona, Gio, gol, Gio, 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 llega Giovanni, la firma, con gran clase, la coronó Giovanni. Gio, 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 gol, de Gio, llega Gio, contundente, la prende de izquierda, macizo. Ahí en servicio, Gio, fírmala, 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 fírmala. Gol, golazo, aso, 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 la firmó, le dije fírmala, la firmó Gio. No quería, sin duda alguna, largo pelotazo para Denígris, la puede agarrar de primera, sigue Denígris, amaga, atención Denígris, 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 Magovic, gol, 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 de México, gol de Giovanni Dos Santos, camiseta número 10 lo hizo, a los 5 minutos con 50 segundos, llega y empuja, tenía que empujarla. Sigue Giovanni, a ver qué es lo que hace, sigue Giovanni, mete el centro, gol, gol, México, que decimos, gol, golazo de Giovanni Dos Santos, camiseta número 10 lo hizo a los 21 minutos. Héctor Moreno, a quién le queda, a Carlos Salcido, va por abajo, con Gio, el chicharro afuera del área, el taconazo, la medialuna, golazo, golazo, aso, 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 as mejor, ganaba Vlad, rebote para Giovanni, va contra Blindis, ¡puedo gol! ¡Golazo infernal! ¡Golazo infernal! ¡Impresionante de Giovanni dos Santos, Giovanni! Giovanni dos Santos juega retrasado, donde está Herrera, la filtra bien, la tiene Guio, la tiene Guio, ¡Gol! 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 ¡Gol de Giovanni dos Santos! ¡Gol de México! Pues ahí está la respuesta rápida del equipo mexicano en este segundo tiempo, buena definición de Gio, lo dejan prácticamente mano a mano ahí con el arquero, no perdonan. Muchas responsabilidades, muchas obligaciones, alguien le dijo que era el superhéroe y le costó trabajo la Copa Mundial. A ver Giovanni, ahora sí el sexto, ¡el disparo gol! Ahí está, doctor García, ahora sí, a mí no me vengan con cositas, la princesa que no se le vuelven los lentes, y al final de cuentas 6 a 0, doctor García, pues el partido está quizá para un 7. A mí me faltó el beso con Vela, este gol para mí no va. Este gol, este gol para mí no va, para cualquier... Aquí está Giovanni en su regreso, hay infracción sin la selección, Giovanni, Giovanni, Gio... ¡Gol! 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 ¡Gol de México! ¡Gol! ¡Y así lo baila Giovanni, 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 gol! ¡Gol de México! ¡Y claro, te vengo a agradecer a ti, compadre, que me llevas a la Copa del Mundo! Así te respondo, meto gol y vengo y te agradezco, y te digo, me recibo Q, y te digo, es pasiva... ¡Gol de México!